No sabes, hijo mío, con cuán poco discernimiento se gobierna el mundo. Vamos a seguir con esta odisea indonesia y bueno, ya sabéis que para este juego me gusta estar acompañado porque yo solo no me veo capaz y bueno, en teoría pues debería estar mi colega Ernie aquí, que en su día llegamos a un pacto para grabar una serie del CIP, que no sé qué, con todas las civilizaciones, patatín patatán, pero el tío no aparece, el tío va viajando por el mundo, de aquí para arriba, de arriba para abajo, y bueno, esta semana he tenido un compromiso con Winner Paltrow, creo que me dijo, no sé, algo así me mandó por el whatsapp, pero bueno, ya sabéis que yo no me vengo abajo, he movido hilos, he tirado de agenda y tenemos con nosotros a una persona muy dura de pelar, ¿qué tal Rebeca? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí encantada. Bien, ¿sabes cantar alguna otra canción? No, la de duro de pelar y la del anuncio, ya está. Vale, en realidad es la misma, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿te gusta el CIP? Hombre, me encanta, me encanta. He oído que esto tenías que grabarlo con Ernie. Sí. Hostia, es muy impresentable ya. Quedé yo con él para una gira y la última vez que supe de él estaba haciendo no sé qué con Guppy Goldberg y ya no apareció más. Sí, sí, siempre ha tenido debilidad por Guppy Goldberg. Pues, bueno, vamos a centrarnos. ¿Esto qué es? Medan creció, último turno. Medan naranjas cada vez que voy. Sí, ahora ya casi, casi pueden. Todavía es un poco agreste el terreno. O sea, no está civilizado, por así decir. Ah, pero te puedes acercar, coger una del árbol, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Yo iría con cuidado, ¿eh? Iría con cuidado, que nunca se sabe. Hay indonesios escondidos detrás de cada árbol. Trirreme celta. Mira que nos costó encontrar el paso al este y resulta que no hay. Resulta que no hay paso al este. No hay paso al este, estaban en el oeste. Y, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir y nos enrollamos aquí como una persiana. Mira nuestros colonos. Nos llevan en camino a la nueva isla. A colonizar. Y aquí tenemos que hacernos fuertes, ¿eh? En esta isla. Y si ahí tenemos que fortificarnos, quizás hacer una segunda ciudad o no. En la isla dos ciudades. Sí, no, no, ¿verdad? Es demasiado pequeña. Sí, yo creo que una gran ciudad sería lo suyo. A ver si... Un caballo, un caballo, mi reino. Por un caballo. Pobre hombre, quemaron la droga. Sí, yo me pregunto si al cabo de un mes andaría pidiendo un poni en vez de un caballo. Es posible, es posible. Bueno. Al menos su hija seguro que lo pidió en algún momento. Este me suena, o sea, que es peare, no sé de qué, pero me suena, me suena de algo. Bueno. Es el de las películas esas, la del DiCaprio. Ah, sí, sí. Bueno, yo lo conozco más por Kenneth Branagh. Ah, sí, ese es otro que también ha trabajado para él. Kenneth Branagh, sí. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con estos, eh? Porque los barbarines estos están aquí haciéndose fuertes en la isla. Y nosotros pues estamos tocados. O sea, aquí nos pronostica tablas. Pero estoy por seguir retrocediendo un poquito. No es mala idea, no es mala idea. Pero yo no retrocedería a campo abierto, retrocede a bosque mejor. Pero ¿sabes por qué los iba a poner aquí? Porque estaba pensando en poner a estos aquí. De forma que estos si avanzan, el siguiente turno le hacemos un sándwich. Hombre, también lo puedes poner, coger y ponerlos donde están ellos ahora, cuando avancen. Y los tenemos pillados por delante y por detrás. Te gusta más a ti, ¿no? Eso por delante y por detrás. Sí, sí. Los tengo bien dominados. Es que eres dura de pelar, ¿eh? Vamos. Eres dura de pelar. Bueno. Este, ¿quién es? Este es Macho Man. Este es Macho Man que estaba explorando. Lo que no recuerdo. Creo que venía del norte, ¿no? Venía por aquí. Este es Macho, Macho Man. ¿Ves? Sé cantar una más. Apúntala a la lista. No, casi mejor que no. Bueno, pues... Sigamos, sigamos. Tenemos que seguir encontrando una manera de remontar. La verdad es que por la vía belicosa va a ser complicado. Porque, ¿sabes? Que es muy difícil atacar en ultramar, digamos. O sea, es muy difícil desembarcar en un territorio y atacarlos. O sea, hay que... Estamos hablando de que tenemos que tener un ejército bastante importante. Hostia. Ostras. Eso no me lo esperaba yo. Eso no me lo esperaba yo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Y en el agua nos dejan tranquilos. Pongo que se vayan curando. Por lo menos un turnito. Se curen lo que puedan. Se van a cagar. Por Leslie, tú. Por Leslie. Mira, Shangai. Es el... El santo de... De Jesús Vázquez. Bueno, seguimos. Tenemos muchas cosas ya. ¡Uy! Punky, Punky. ¿Qué pasa? Arranca. ¿Cómo estamos? Ahí está, con Punky Brewster. Hoy le veo mejor, ¿eh? Sí. La verdad es que se le ve más contento. Hoy le veo mejor. Hay una sonrisa... Y además quiere abrirnos la frontera. Eso es que está muy, muy contento. Sí. Tiene que haberle pasado algo muy bueno. Y quiere compartir su felicidad. A lo mejor se quiere regolear. Yo aceptaría, ¿eh? A mí el Ranca me cae bien. Sí, venga. Sí. Dile que sí, dile que sí. ¡Nenón! Eh, Nenón. Mira, mira, está contento. Venga, nos vemos, Ranca. Hala. Estamos en el Dirajaén, ¿eh? Un día nos pegamos una visita por ahí. Llevamos unas pocas naranjas. Mira, un turnito y... Sabremos sumar. No hay siempre querido saber sumar. Sí. Yo siempre entiendo a restar, pero hay que saber sumar también. Es simple. Las matemáticas son la llave y la puerta de la ciencia. Mira, lo que decíamos, lo que decíamos es importante saber sumar. Sí, sí. Una frase de Mr. Panceta. El señor Tocino. Sí. Catapulta, delegación, muy importante la delegación. Y jardines colgantes que siempre quedan bonitos. Sí, sí, sí. Pegan bonitos, ¿no? Unos jardines colgantes. Yo me voy a poner unos en el balcón de casa. Y además podremos crear la unidad especial de interioristas. Eso es bueno, eso es bueno. Vamos a decir interioristas indonesios. Vayan a hacer una remodelación al palacio de Darío. Le quitan esos ecos tan... Pues sí, yo creo que con las plantas se podrá conseguir un poco de colchón sonoro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Las especias creo que ya podíamos también, ¿no? Sí, sí, ya podemos también trabajarlas. Pues vamos a por ellas, ¿no? Venga, por especias. Canela. Vamos a tener canela. ¿Qué estábamos construyendo ahora en la ciudad? Pues ahora te lo digo. Al final vamos a tener que pedir apertura de fronteras, ¿eh? Sí, sí. A Usaitán, porque si no, no podemos seguir explorando. Vamos a ver. Estábamos construyendo cuarteles. Cuarteles. Muy importante. Porque una de las opciones que he ido pensando yo, Rebeca, ha sido la de empezar a construir unidades militares como locos. Como locos. Como locos. Como locos. En plan, señor, sí, señor. O sea, más todavía. Más todavía. Tres sis. Señor, sí, señor, sí. Eso lo has dicho dos. Señor, sí. Tres sis. O sea, sí, señor, sí, sí, señor. Por ejemplo, ¿no? O, bueno, es igual. Tres sis. Tres sis. O sea, en plan a lo loco, ¿no? O incluso tres sis. ¿Es sis o si es? Bueno, eso se lo preguntamos a un académico de la lengua otro día. Vale. Yo pensaba que tú, Rebeca, conocerías a más de un académico de la lengua. No, no. Bueno, aunque yo no soy académica, pero como si lo hiciese. Es que mira que eres dura de pelar. Ah, mucho. Bueno, pues... Te pasas. ¿Cómo? Te pasas. ¿Me paso? Te pasas de lo dura de pelar que soy. O sea, que no te la acabas, ¿no? Vamos. Bueno, pues... Entonces, empezar ahí a construir tantos que incluso no nos quepan en la isla. ¿Vale? Que tengan que ir así por los alrededores. Sí. En plataformas flotantes. Y empezar a saco, tío. Empezar a saco... Perdona, tía. A por Napoleón, por ejemplo. Y empezar a saco. Empezar a saco. No tenemos nada que perder. O sea, que si peor no podemos ir. No, no. Mira, por ahí tenemos Nantes, ¿no? Sí. Es que están en una zona que es interesante. Sí, la verdad que sí. Entonces, es una idea y, bueno, vamos a ir viendo cómo va el temita. Pero yo lo dejo ahí. Sí, sí. Este no puede seguir explorando. O sea, tenemos que intentar apertura de fronteras con la del restaurante. Venga. Queremos un... ¿Quién? ¿Cómo ya? Sí, para dos. Mesa para dos. Exacto, mesa para dos. Y una de apertura de fronteras con patrón naranja. Sí. Y un menú para tres, ¿no? Sí. Sí, vamos a arrancar. Sí, no es... Sí, menú para tres. Arranca, le mola el chino. Ah, lo llego a saber, le invito otro día. Sí. Bueno, a ver. Intercambio. No nos deja, ¿eh? No nos deja, hombre. Ah, bueno, no nos deja. Espérate. ¿Qué quieres por esto? Quiere dos de oro por turno. Dos de oro por turno. De treinta turnos. O sea, sesenta... Sesenta de oro. Esto es como los peajes. Esto es como los peajes. Nos va a hacer pagar por pasar que a lo mejor se lo pasamos una vez, pero... Mira que yo siempre he pensado que... Siempre he pensado que el director de la Dirección General de Tráfico es chino. Yo no sé tú que tienes contacto, Rebeca, si sabes algo al respecto, pero yo siempre he pensado que es chino. Pues tiene toda la pinta, ¿eh? ¿Sabes que una vez soñé que me venía a hablar el servicio secreto francés? Esto es verdad, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando. Venía a contratar conmigo el servicio secreto francés y eran chinos, tío. Entonces yo pensaba, tío, o sea, qué inteligentes los franceses, ¿no? Que usan chinos como espías franceses, tío. Pues sí, la verdad es que es muy inteligente. ¿Quieres decir que era un sueño? Porque yo una vez soñé lo mismo, lo que pasa que era el servicio secreto ruso y eran negros. Te estabas quedando conmigo. No, no, no. En serio, en serio. Yo te juro que es verdad lo que te estoy explicando, ¿eh? O sea, te lo digo en serio. O sea, yo soñé eso una vez. Me pedían el DNI, una china, y entonces yo decía, hostia, es que lo tengo caducado, no sé qué, y ahí estoy preocupado, ¿no? Y entonces me desvelaba, decía, no, no, que somos el servicio secreto francés y estamos reclutando gente, no sé qué. Está muy bien. Pero yo no me creo que tú hayas soñado con eso de los rusos y los negros. No te creo. No te creo. Sí, sí, además yo me acuerdo porque eran pigmeos. Curiosamente eran pigmeos. Y siempre se me quedará grabado ese detalle. Y digo, estás quedando conmigo. O sea, no te creo. No te creo. Yo es que conozco a Rebeca desde hace años. Bueno, desde la guardería ya cantábamos juntos por Alex y Cristina y... ¿Cómo se llamaban los otros? Los del superdisco chino. Sí, el Tique Llana. El Tique Llana. Y bueno, yo sé cuándo me la intenta colar y ahora no... Bueno, vamos a centrarnos, ¿no? Vamos a centrarnos en el juego que estamos aquí. Bueno, venga, pues le damos los 60. Si queremos seguir explorando no nos queda otra. Es lo único que quiere ahora mismo. Por dejarnos pasar. Pues venga. Si no se lo montan mal los chinos. Sí, sí, sí. Si no se lo montan mal. ¿Qué hacemos? Venga, porque negociarle no le vamos a poder negociar. Claro, no podemos dar media vuelta, ¿eh? O sea, que si... Pero es que ¿qué le damos? A ver. Solo le podemos dar oro, clavos o hierro. Y no va a aceptar menos de oro. No, menos de oro no va a aceptar ni de coño. Bueno, pues aceptemos lo que nos pida. Y así podemos seguir explorando. Venga. Me duele un poco este trato. Dice que si queremos... Dice que si queremos cubiertos o palillos. Cubiertos, que fríen luego. Pues yo prefiero palillos. Me mola comer palillos. Yo también, pero es que me han tocado las narices los dos por turno. Ah, ya, bueno. Es por tocar las narices, ¿sabes? Ya, ya, ya. Es por aquí, vamos perception de una narices. No, ya, ya. Muy bien. Ojalá comer palillos, pulpece. Por favor, apura.